hola amigos estamos acá en un nuevo vídeo perdón chicos estamos acá en este nuevo vídeo de gta5 chicos espero que les haya gustado un montón el anterior vídeo que yo hice chicos al principio admítenlo que hubo mucho cringe al primer al la primera parte que estaba wow sí sí el limpia exitosa y fue mucho bien yo la verdad me arrepentí bastante pero igual es para hacerle un poco de risa igual hice reír a bastante gente por lo que yo vi amigos míos se rieron entonces me hubo chistoso la mentira de chistocos pero bueno como vieron en el título del vídeo de hoy vamos a ver todos mis vehículos que tengo con con michael que la verdad es una locura y bueno y suscríbete a este canal si no estás suscrito por favor que estamos a punto de llegar a los 160 y esto vamos en serio si vos no me seguís en mi instagram seguime por favor porque yo que me siga porque estoy a punto de llegar a los 50 seguidores y todavía no llegamos por favor por favor chicos sí calme y también chicos si quieren ver mis tic toc bastante screen quien ya no subo más pero igual subía si quieren ir a verlos véanlo por favor así me siguen así llegamos a los 30 seguidores que faltan 5 seguidores más y bueno vamos a darle suscríbete a este canal si no estás suscrito y bueno nada más que decir lo dejo con este vídeo hoy que la verdad si está muy bueno chicos y bueno ahora sí nada más que decir nos vemos en este vídeo que les tengo preparados el día de hoy con mucho amor bye hola gente volvimos con este nuevo vídeo de hoy de gta 5 pero esto es moda historia chicos es moda historia no es online primero perdido como vieron chicos yo no tengo a trevor a trevor yo se lo maté f en el chat por f en el chat por 3 por trevor bueno me parece que hoy es gran momento de enseñarles todos mis coches que tengo con michael si vamos a leer el título me digo vas a ir a mi garage que tengo acá o sea yo tengo muchas cosas chicos con michael en este vídeo les voy a enseñar todas las cosas que tengo con michael tengo muchos autos algunos son hay no 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 te coches no te choques esperamos que no se haya chocado y no se chocó chicos no se chocó el auto de michael no choca no se chocó me parece no sé pero me parece que no bueno mi auto resistió a un choque bastante duro que podría haber vamos a ir por como se le dice en primer la primera persona soy alto asco vos mira lo que me pasó choque bueno cuando el choco viste es hora de romper todo si manejo medio mal es porque estoy con mi perrita el chicos el letrón las una noticia que al fin se me arregló el celular tierro absolutamente feliz estoy muy feliz y bueno por favor descarguen seno que la verdad me va a pagar nada mentira no me va a pagar soy repobre pero bueno viste eso yo les ofrezco una linda aplicación para que sus celulares ande ande perfecto no una vez chicos está estamos acá en el garage de michael la verdad que es muy bueno tengo cuatro vehículos muy buenos son los vehículos chicos algunos van a empezar a hacer un auto bien de la casa son malísimos no chicos no soy malísimo son más bueno que no sé qué acá están todos mis vehículos chicos hay uno que no sé dónde está que le ha pasado a mis entornos chicos mis entornos no están mis entornos no está chicos tengo miedo tengo mucho miedo a mis entornos dónde está a ver no hay positivo de vehículos no depósito de vehículos no es acá no está bien y por los entornos ahora lo único que falta es que no estén no a ver me voy a fijar voy a ir a chicos ya está si no lo tengo comprado le voy a comprar de vuelta y ya está chicos no no hagamos tanto lío acá está ese entorno bueno voy a hacer bueno se ve que está junto a llorar mi perrilla entonces no no quiero verla llorar y chicos voy a hacer un corte así lo camuflo bien y ya está voy a ir y ya nos vemos chau chicos ya tengo ese entorno ya comprado y bueno este es mi vehículo para 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 no seguir a mi jor vamos al más caro hasta el más barato bueno a ver vamos a seguir en este coche que salió un millón de dólares vamos a pasar vamos a hacer un paseíto y primero le voy a enseñar el diseño que tiene este vehículo bueno a ver y ahora son rojas y bueno y todo el vehículo blanco y después el color secundario es negro viste ahí tiene un color con se le dice un color verde claro y bueno mira no mira cómo corre este vehículo no es de correr tan tan rápido pero corre corre bien corre bastante rápido no tanto pero corre 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 hace su trabajo bueno y también le puse mucho con se le dice mucho blindaje entonces si alguien lo choca mi vehículo no se va a rasgoñar para nada porque tiene muy tanto blindaje que no le hace tanto daño al vehículo eso es algo muy muy bueno que tiene mi vehículo chico si me encontré con jimmy voy a ver qué hace jimmy en esta vida sin querer lo choqué no fue mi culpa chiqui qué pasa si lo mato mira no lo puedo matar fuck bueno este sería el primer vehículo voy a hacer un corte hasta llegar al garage y ya les muestro el otro vehículo que tengo y bueno la verdad que también está muy cool que ustedes ya lo vieron ya volvemos y bueno chicos este sería el segundo vehículo que vamos a andar con él y vos miras no sé bien cómo se llama este vehículo pero la verdad está muy lindo está muy bueno como ven tiene color principal azul fuerte y después de color secundario tenemos un blanco y de ruedas tenemos rojito y como ven acá también luz de luz de luz tienen o se le dice verde claro para ver yo le puse humo si chicos le puse humo a este a este vehículo no me parece que el otro no le pusimos vehículo humo pero bueno después después les vengo les vengo diciendo si tiene humo o no yo le quise ponerle humo rojo porque está cheto no está está lindo bueno vos mira cómo tiene velocidad de este vehículo raspa mucho eso es lo único que sé del vehículo es que raspa mucho entonces después ahí unos días de lluvia y que ande con este vehículo puede ser un poco complicadito como ven chicos este vehículo también tiene blindaje nivel 4 o sea que si vos lo chocas no le pasa nada no le hace tanto daño al vehículo como el otro y bueno vos mira como choque con el otro pero nada casi nada el choque por eso digo que tiene mucho blindaje entonces no va a poder hacer nada este sería el otro vehículo como ven anda bastante rápido muy fuerte como este no sé chicos yo no vi rápido si furioso pero si yo me acuerdo bien este debería ser parecido a un coche de rápidos y furiosos chicos esperamos que no me lo desactiven youtube y si no está desactivado si está activado viste por favor comenten si ustedes ahí 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 hubo un poco de rajunio pero igual no hizo tanto daño al vehículo eh deje y quiero que dejen en los comentarios si ustedes vieron rápidos y furiosos y si hay un vehículo así parecido al mío pero a ver ya ya choqué bastante veces que ya hizo un poco de daño la parte delantera del vehículo pero está lindo no está lindo el vehículo está lindo a mí me gusta este vehículo lo encontré en la calle la verdad me sorprendió y bueno me lo quedé viste es que lo haya comprado en un cuarto o en un legendary motors viste un salón contra y tirado en la calle y bueno dije está lindo es para tuñar lo no hay bueno ahora sí vamos a ir con el centro rojo que es el vehículo más especial que yo quiero ustedes vean como chicos ven que está rojo y blanco ustedes saben que mi equipo favorito yo soy argentino y bueno mi equipo favorito de todo el fútbol es river y este vehículo está es como bien perfeccionado el vehículo de river play del sector web como un chico le vamos a dar un vistazo como en el color principal es blanco y el color secundario es rojo viste le tiene un color muy lindo se ven y bueno ahí ven como que tengo las luces laterales rojas de ríos y vos mira los miran las chicos tengo el humo rojo de river del color rojo de río la verdad que quedó bastante lindo no sé chicos dejen de acá abajo en los comentarios esperemos que no me lo haya desactivado youtube y yo me fijo viste para activarlo pero no me deja desactivar y como en chicos este también tiene el blindaje de 10 de 10 que bueno que no que no hace nada viste mirá mirá cada vez más rojo cada vez más rojo ya está muy lindo a mí me gustó de este color eso es ese entorno mira cómo va va muy rápido no mira como rapazas una locura este vehículo ese entorno para mí es el vehículo es mi favorito de todo el juego de verdad o sea la verdad es una locura cómo corre la velocidad que tiene es una locura y bueno chicos voy a hacer un corte hasta llegar al próximo y último vehículo que tengo con michael y bueno con franklin no voy a hacer porque no tengo literalmente nada no voy a hacer un corte y ya volvemos chao yo chicos este es el último vehículo que les voy a mostrar el turismo r que es el ferrari en la vida real su supongamos tiene el mismo modelo de ferrari y todo bueno empezamos como el color principal es amarillo y el color secundario es rojo bueno y yo puse estos colores porque se verían lindos viste juntos entonces por qué no voy a poner uno uno parecido por así decir uno así de cualquier color y bueno justamente vi estos dos y la verdad me gustó él dice él como se ve bien y la verdad que está muy lindo como en los laterales tengo los tengo azules no sé si este vehículo tira humo no sé eso pero bueno como en las ventanillas está toda negra o sea este vehículo la verdad es uno de mis favoritos y también este estos colores les sea principalmente para hacer un país un país así de estos colores sería como españa españa no es como que el primer color es ro el primer color es rojo el secundario es amarillo pero solo es al revés viste a ver si este tira humo el lujo se logra ver y es como morado chicos es como morado el color y bueno mira cómo corre mira cómo corre yo que hay un poco pero como chicos este vehículo también tiene el lente como se le dice lo máximo el blindaje máximo para que cuando vos los choques no se rajuñen bueno hay un poco se rajuñó y los choques zarpaditos vistas y muy duros tal vez pasa que rajuñe pero no tanto como ven chicos acá ves o mira cómo derrapa a esta sí 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 o mira cómo derrapa así o sea derrapa bien o sea está cheto este vehículo derrapa muy bien esto es lo que me gusta mucho de este vehículo hay un momento que no para también entonces suele haber incidentes bueno a ver voy a hacer un corte hasta llegar al mí hasta llegar mi coso con se le dicen hasta llegar mi a mi garage y ya terminamos el vídeo chau y bueno chicos espero que les llegue todo un montón este vídeo si ustedes no se olviden suscribirse a este canal como chicos les dije al principio si te gustan muchos estos vídeos demostrándoles mis vehículos por favor no te olvides dejar un lindo like y también suscríbete a este canal que la verdad estamos a punto de llegar a los 160 seguime en mi instagram que estamos a punto de llegar a los 50 y también seguime en mi tiktok que estamos a punto de llegar a los 30 bueno a ver chicos por favor les tengo que decirles que por favor no toquen o no hagan ellos sus celulares como yo hice en el anterior vídeo que tuve un servidor que no estaba controlando mi celular por suerte lo puedo arreglar como es chicos tocó no pasa nada o sea no es como que hable la chica esa la servidora que yo la servidora que yo tenía y bueno la verdad que está muy bueno la verdad no me anda tan trabado como antes me pasaba por favor por favor chicos descargate noxcleaner si vos querés descargatelo descargártelo o si no otra forma si vos tenés android o también me parece que también se le puede hacer en apple es irte a ajustes y bueno qué pasa cuando te vas a ajustes chicos te vas a una parte que dice almacenamiento y usb apretas en la primera parte te va a decir datos almacenados en cache y apretas ahí y te dice se borrarán los datos en cache de las aplicaciones cache significa que se borra todos esos virus las propagandas que cuando vos jugás alguna vez a ustedes tal vez les pasa que les hay una propaganda y no les gusta para nada y bueno esa es otra forma más fácil para que para eso y bueno la verdad que hace mucha introducción y bueno mañana nos vemos en un nuevo video chau